Mario Cifrín, los dos de la vida Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es moral, y la pago con crecer Te irá mejor sin mí, a tu favor no vuelvas Es la oportunidad, que tu vida resuelvas Yo no soy, el hombre que tu quieres Mi problema, el belleza mujer Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno Me encanta tu mirar Pero es mejor te inventar Yo no soy, el hombre que tu quieres Mi problema, el belleza mujer Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo no soy, el hombre que tu quieres Gracias.